Hola, la calidad no se hace esperar, porque en esta noche le presentamos a todos ustedes la Bob del Ciopelo de la Bachata, para el mundo y para ustedes, Tony Conga Oye, Tony, déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero, déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo, porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Y voy a mí Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero, déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo, porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Yo tenía un amigo mío, que se no tomaba nada, yo tenía un amigo mío, que se no tomaba nada Y de repente se murió, que dolor tengo en el alma, y de repente se murió, que dolor tengo en el alma Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero, déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo, porque si yo muero por el alcohol, seguro que voy pa'l cielo No me importa que critiquen, ni que porque bebo mucho, no me importa que critiquen, ni que porque bebo mucho Porque si yo muero por el alcohol La muerte me sabe a gusto Porque si yo muero por el alcohol La muerte me sabe a gusto Déjeme beber, déjeme beber Que eso es lo que yo quiero Déjeme beber, déjeme beber Que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol Ay, de seguro que voy pa'l cielo Porque si yo muero por el alcohol Seguro que voy pa'l cielo Dice Oye, Michael Dímelo tú Y el que no bebe Se lo ve Felicidades en esta Navidad Déjeme beber, 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 déjeme Si yo muero por el alcohol, la muerte me sabe a gusto Que si yo muero por el alcohol, la muerte me sabe a gusto Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Un consejo le daré a todo aquel que no beba Un consejo le daré a todo aquel que no beba Para que pruebe un chiste el alcohol y ver a la gozadera Para que pruebe un chiste el alcohol y ver a la gozadera Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo No me importa que critiquen, ni que porque bebo mucho No me importa que critiquen, ni que porque bebo mucho Porque si yo muero por el alcohol, la muerte me sabe a gusto Que si yo muero por el alcohol, la muerte me sabe a gusto Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Déjeme beber, déjeme beber, que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Porque si yo muero por el alcohol, hay de seguro que voy pa'l cielo Un consejo le daré a todo aquel que no beba Un consejo le daré a todo aquel que no beba Para que pruebe un chiste de alcohol Libera la gozadera, para que pruebe un chiste de alcohol Libera la gozadera Que eso es lo que yo quiero Que eso es lo que yo quiero Porque si yo muero por el alcohol Hay de seguro que voy pa'l cielo Porque si yo muero por el alcohol Hay de seguro que voy pa'l cielo ¡Suena, ñaño! ¡Y voy a mí! Con cariño para mis dos muchachitos Royme y el Simel ¡Dile, piwi! Déjame, bebé, déjame, bebé Y bebo, y bebo, yeah ¡Gracias!